hola amigos hoy vamos a tratar de descubrir en qué autos de la vida real se ha inspirado rockstar para hacer estos autos que nos va a traer en la segunda parte de dinero sucio y pues empecemos con el primero que es este super deportivo el proyecto 20 y pues claramente se ve que se inspiraron en el bachlaren p1 digamos que la mayoría opinan que se trata de este auto y yo creo que hay un dato hay un rasgo muy característico de este auto que lo podemos ver en la parte de enfrente y pues guarda como una figura como una circunferencia como un círculo este frente es muy característico del mclaren p1 y digamos que es el rasgo más destacado que lo hace parecer casi digamos que idéntico vaya lo hace ser casi igual obvio cambian los faros cambian algunas partes sin embargo también la parte de atrás la burbuja este habitáculo de para el conductor también es muy parecida a este habitáculo es digamos que muy característico del p1 y casi podemos asegurar que se trata de este auto el cual tomaron como base y para el coquet black fin claramente vemos que tomaron como referencia al corvette de 1956 estos faros que son demasiado característicos de este modelo resaltan demasiado también en el modelo que tomaron en el coquet ya del juego de gta lo vemos bastante similar la parrilla también muy parecida aunque la parrilla del original del corvette parece más rectangular con un poco digamos que redondeado los bordes sin embargo la parrilla del coquet está más ovalada sin embargo eso no hace gran diferencia porque se sigue pareciendo demasiado ahora vámonos con el parabrisas el parabrisas este digamos que está en una localización digamos que los soportes no los contornos son muy parecidos y casi nos hacen pensar de que puede ser descapotable o puede venir una versión que sea totalmente descapotable habrá que esperar y vemos si hay estas dos versiones ahora vámonos con el yate este yate se va a llamar lampadati toro es un yate que está totalmente hecho de madera muy bonito muy lujoso y pues vemos la parte de inspiración el real es un yate lamborghini que bueno para empezar yo pienso que la potencia que tiene esta cosa es bestial entonces gran parte de la inspiración pues fue este yate que una de sus grandes características son las prestaciones que tiene son estos motores que tienen caballos de fuerza pero endemoniados y esta imagen por la parte de trasera vaya aquí puedes apreciar la parte del motor que se ve impresionante ahora vámonos con este auto todoterreno que se llama coil brawler y claramente se inspiraron en este auto que se llama rally fighter que muy probablemente lo vieron en la de transformers 4 esta película que en la cual aparece este auto pues digamos que es parte de la inspiración para hacer este vehículo todoterreno de la marca coil y pues aquí otra vez vuelven las cosas a ponernos en la especulación es la marca coil hace vehículos eléctricos será eléctrico pues vamos a ver hasta que aparezca la siguiente es una motocicleta la dinca vindicator esta motocicleta en realidad me gusta demasiado esta si se ve claramente que la tomaron de la honda nm4 y pues tiene rasgos futuristas y yo pienso que tiene un desempeño sin igual hay que checar si tiene la aceleración y la velocidad máxima digamos que rivalice con las motocicletas que actualmente tienen un buen desempeño como es la kuma pues vamos a ver si tiene digamos los tamaños para estar en los primeros lugares esta motocicleta en exceso me gustó tiene unas buenas líneas y esta si la voy a comprar y vámonos con el bapichino este digamos que es un vehículo clásico pero aquí tenemos la inspiración la inspiración yo creo que se trata de un lincoln continental muchos dicen que tal vez se parte de un ford ltd puede ser también el ltd sin embargo el rasgo de los faros el rasgo de la parrilla se parece muchísimo más a este lincoln continental es un auto que en realidad ya me empezó a gustar nada más de ver en qué se inspiraron ya me empezó a gustar a pesar de que yo no soy de digamos que me gusten este tipo de autos pero este lincoln si tomaron como inspiración ese auto ya me empezó a gustar y tal vez si lo vaya a comprar pues bueno amigos este fue un vídeo para ver en qué se inspiraron los de rockstar para traer estos nuevos autos del dinero sucio parte 2 adiós amigos y